Hola y bienvenido a un nuevo vídeo en el canal. Como viste en el título, hoy te quiero contar todos los dramas que se estrenan en el 2021, que ya está a la vuelta de la esquina, o bueno, básicamente los dramas que a mí personalmente me llaman la atención por su trama o los protagonistas y te quiero contar un poco por qué me llamaron la atención y pues que escojas cuál esperar junto a mí. Y ahora sí, comencemos para contarte todos los dramas que se estrenan en el 2021. El primer drama que te quiero contar es I Know Bad. Este es basado en un webtoon que ahorita nos enloquece en estos webtoon y me encanta que hagan tantas adaptaciones a drama. Y este básicamente nos va a contar la historia de nuestra protagonista, quien es una chica que no cree en el amor, pero a pesar de eso quiere tener un novio y por otro lado tenemos a nuestra protagonista, que tampoco como que le gustan tanto las relaciones, pero igual coquetea con diferentes chicas. Y algo muy genial es que este drama será protagonizado por Song Kang, que lo conocemos por Love Alarm y Sweet Home, que son producciones de Netflix. Así que ahí les tengo otra razón para esperar este drama. El segundo drama será Younger, el cual es una adaptación de una serie americana del mismo nombre. Y este básicamente nos va a contar la historia de nuestra protagonista, quien es una mujer de 40 años que se hace pasar por una chica de 20 para conseguir un empleo. Y va a ser súper de comedia y de romance. Y obviamente toda esta situación de que ella se hace pasar por alguien más joven va a ser muy divertida de ver. Todavía no tenemos a sus protagonistas. Apenas se sepa, te lo comparto en próximos videos por si vas a esperar esta adaptación a drama. El tercer drama que te quiero contar se llama... Espero que el mundo se arruine mañana. Realmente me llamó mucho la atención su título. Y este nos va a contar la historia de un grupo de universitarios, que son la mayoría extranjeros. Y obviamente cómo va a ser su vida en la universidad, en los dormitorios. Y algo bastante curioso es que uno de sus protagonistas es Yoon Jae, integrante de GOT7. Así que lo vamos a ver ahora en una nueva faceta. Y él va a interpretar a un estudiante, el cual es australiano, coreano. Y me llamó mucho la atención esto. Pero además también vamos a ver otras culturas, como americana. También vamos a ver personas como tailandesas, africanas. Así que va a ser como una combinación bastante genial de ver. El cuarto drama que te quiero contar se llama DRM. Ese será de romance escolar. Pero su trama me llamó mucho la atención, ya que vamos a ver a nuestra protagonista. Quien es una chica como universitaria, que no ha tenido experiencia en el amor. Pero que a pesar de eso está buscando un chico misterioso llamado M. Por eso se llama como querido M. Y además, este va a ser el debut como actoral de el integrante de NCT, llamado Jae Hyun. Así que esperamos verlo muchísimo en este drama. El quinto drama y el más esperado del 2021 será la segunda temporada de Love Alarm. Que creíamos que se iba a estrenar este año, pero al final no. Ya Netflix nos adelantó que sí se va a estrenar para el 2021. No colocó fecha como tal, porque ya vi los estrenos de enero. Y no aparecía Love Alarm, segunda temporada, lo cual me puso muy triste. Pero a pesar de eso estamos esperando esta segunda parte. Para ver qué va a pasar, pues a quién va a escoger Kim Jojo. Que creo que es lo más interesante. Y quién está detrás de la aplicación Love Alarm. Así que todavía tenemos que esperar la confirmación de la fecha exacta de estreno de Love Alarm. Y cuando se sepa, se los comparto en próximos videos. El sexto drama será Love School. Que básicamente nos va a contar la historia de estudiantes de derecho. Cómo van a hacer todos sus proyectos, su proceso, estudiando esta carrera. Y algo muy interesante es que el protagonista va a ser el actor Kim Boon. Que este año lo vimos en un drama demasiado genial. Que a mí personalmente me encantó. Y obviamente espero mucho el que va a estrenar en el 2021. El séptimo drama será Snoop Drop. Que también lo espero muchísimo. Y hemos hablado en el canal sobre este. Ya que nos va a contar la historia de una estudiante de una universidad súper prestigiosa. Que también vive ahí. Pero ella ayudará a un espía a esconderse. Y además compartirán una historia de amor que espero muchísimo. Y la protagonista será la cantante Jisoo. Que hace parte de Blackpink. Y el protagonista será Haein. Que lo conocemos por haber trabajado en Goblin. Así que espero mucha química entre ellos. Cuando se conozca más sobre este drama. Te lo comparto en próximos videos. El octavo drama será Navillera. Este básicamente nos va a contar la historia de un chico que está practicando ballet. Pero lo más interesante es que será protagonizada otra vez por Song Kang. Así que el próximo año aparentemente tendremos tres dramas de él. Lo cual me emociona mucho porque es uno de mis nuevos actores favoritos. Así que cuando se conozca más información sobre la historia. Veamos más adelantos. También te lo comparto en próximos videos. Porque lo único que tenemos es como una foto que él nos adelantó. Pero no sabemos más sobre la trama. El noveno drama será Skull 2021. Que tenía pues programado estrenarse este año. Pero por algunos problemas con la protagonista no pudo. Que yo te conté todo en un anterior video. Pero este básicamente sigue la saga de todos los Skull. Que son dramas básicamente de como escolares. Con bastante pues drama como dice su nombre. Pero pues estamos esperando aún confirmación de la protagonista. Y su fecha exacta de estreno. Y el último drama que se estrena en el 2021. Y que espero muchísimo pero no menos importante. Será el drama Youth. Que este hace parte del universo de BTS. Ya que básicamente vamos a ver a los protagonistas. Siendo como los integrantes de esta banda. Pero con historias diferentes. Que yo también te hablé todo sobre eso en un video. Por si quieres ir a ver como los protagonistas. Conocerlos. Y que historia nos van a presentar. Porque siento que va a ser muy interesante. Ver como se van a unir estos 7 chicos. Como conocemos a BTS. Pero en un ámbito más escolar. Y apenas se sepa la fecha de estreno exacta. Te la comparto en próximos videos. Para que estés súper pendiente. Y esos fueron todos los dramas. Que espero muchísimo para el 2021. Tú me puedes decir en los comentarios. Cuál de estos se llamó la atención. Y vas a estar esperando para que se estrene. Y poder verlo. Y obviamente emocionarnos muchísimo. Y si tienes alguno que tú estés esperando. Y que yo no haya comentado en el video. También me lo dejas saber. Para que yo pueda enterarme. Y podamos hablar también en próximos videos. Porque eso me emociona bastante. En el 2021 vamos a tener más estrenos de dramas. Así que pues sobre la marcha. Te voy a ir contando de los próximos estrenos. Para que no te olvides de suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que no te pierdas esos próximos videos. Que van a estar súper geniales como este. Y si te gusta este tipo. En donde recomendamos diferentes dramas. O hablamos de los próximos estrenos. Me lo dejas saber con un like. Para yo seguir trayéndote esta sección al canal. Que a mí personalmente me encanta. Hablarte de los dramas que yo más espero. Para ver si coincidimos en alguno. Y podemos compartir esa espera juntas. Hasta que se estrene. Y podamos obviamente comentarlo. Y pues sin más. Gracias por haber visto este video. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Te hayas enterado de los estrenos. Que pues son como más llamativos del 2021. Te mando miles de besos. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!